¿Qué tal equipo? Nosotros somos del equipo Madrid-Rio, del Brooklyn de Costa Rica, del Brooklyn Finkbox y de Santander y nos presentamos el tutorial del Challenge 142. Iniciamos con el Round 1, donde tenemos combinaciones de doble yag, bloqueo de low kick, que recordamos que la rodilla irá en dirección lateral, sin rebasar la altura de la cadera. Porque si lo hacemos sería un bloqueo de middle kick. Regresamos la pierna a su lugar, que es atrás, para coger potencia, impactar, middle kick, recordando que la pierna de apoyo irá girada. Volvemos atrás, acortamos distancia e impactamos un hook. Entonces, quedaría de esta manera. Doble yag, bloqueo, middle, hook. Vamos a para el round número 2. Dos esquivos, upper hook, upper hook. Posición, anchura de las piernas correcta para realizar los esquivos típicos. Bien. Esquivo anterior, upper hook anterior, upper hook posterior, esquivo posterior. En la captura, esquivo, upper hook, upper hook, esquivo. Y vamos con el round 4, donde tenemos el enfoque técnico de este challenge, el cambio de guardia. Desde nuestra guardia vamos a pivotar sobre el pie posterior, el de atrás, levantando el talón y sobre la punta del pie rotamos. Una vez hemos rotado, la guardia nunca se pierde, para desde aquí soltar el middle anterior, ¿vale? Y volver a la guardia. El round completo, ¿cómo sería? De esta manera, empezamos con tres golpes básicos. Jab, cross, upper anterior, pivoto y suelto el middle anterior. Siempre volviendo y acabando en la guardia, ¿vale? A tiempo real, ¿cómo quedaría? Jab, cross, upper, pivoto, middle. Y en el round 5, empezamos con el lado posterior, con el cross. Como hemos hecho, ya estamos entrenados del anterior challenge. Marco. Cross, jab, hacia el posterior, upper anterior, posterior, hook anterior. Recapitulo. Cross, jab, hace, hace, pum, pum. Los dos últimos hooks lentos y potentes. Final round. 3, 2, 1, fight. 3, 2, 1, fight. 1, fight. 2, 1, fight. 3, 2, 1, fight. 3, 2, 1, fight. 4, 1, fight. Gracias.